Hola amigos, si estás viendo este video es porque te interesa saber cuánto paga YouTube en El Salvador Te voy a decir cuánto me paga a mí con datos reales No a todos nos pagan igual Pero te diré lo que a mí me paga YouTube por mil reproducciones Que es el tema que tantas veces nos hemos preguntado Cuánto paga YouTube por mil reproducciones Ahora vamos a ver datos reales Hay quienes dicen que YouTube paga un dólar por mil reproducciones Eso es lo que por mucho tiempo se ha manejado Eso es lo que muchos creen Pero la verdad es que no A veces es más Pero a veces es menos Por ejemplo, yo te voy a mostrar el video que más vistas ha tenido en mi canal Y con este video voy a decirte lo que realmente paga YouTube en El Salvador Algo muy importante que tienes que saber es que YouTube no te va a pagar dependiendo del país donde tú estés YouTube te va a pagar dependiendo del país donde las personas te ven Cuando tú ya estás monetizando YouTube te permite ver desde qué país te miran y cuántas personas ven tus videos de ciertos países Perú, México, Argentina, Estados Unidos, El Salvador, etc. Entonces, en los videos que yo he subido donde la mayoría de personas que me han visto son de El Salvador Las ganancias en esos videos son muy pocas Pero por ejemplo, hay videos que la mayoría de personas que los ha visto son personas que están en Estados Unidos A esos videos les ha ido bien En esos videos he podido ganar un poquito más que en los otros videos Con la misma cantidad de reproducciones Ahora nos pasamos a las estadísticas reales Mira, este video en las últimas semanas ha tenido un total de 1.400 reproducciones Con 1.400 reproducciones he logrado ganar la cantidad de, mira, 3 dólares con 20 centavos 3 dólares con 20 centavos es lo que se ha ganado en, bueno, te voy a explicar algo Porque yo tuve un problema que no se los he contado a nadie Posiblemente si te interesa y puedo subir un video explicando A mí me habían quitado la monetización Todo el mes de octubre yo no pude monetizar el canal Es por eso que si miras mi estadística de videos En el mes de octubre yo no subí video Creo que uno subí nada más o dos Porque no los estaba monetizando Entonces, en la última semana tiene 1.400 reproducciones Y tiene 3 dólares con 20 Pero resulta que yo estoy monetizando nuevamente Desde hace 3 días Desde hace 3 días yo empecé a monetizar nuevamente El 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre O sea, este pago que tu ves acá es de 31 primero y segundo Es de 3 días Vamos a ver otro video Este video, mira, este video desde que lo subí Acá te dice, desde que lo subí Aquí no está el cursor Dice, desde la subida ha obtenido un total de 413 reproducciones 413 Y mira, en total que he ganado yo con este video Ha sido 15 centavos de dólar Y te explico por qué Por lo que te dije hace un par de momentos Este video, la gran mayoría de personas que lo ha visto Ha sido de El Salvador Vamos a ver acá en las estadísticas Mira, tenemos acá ya las estadísticas Acá vamos al cursor estadísticas Dice, páginas, perdón Dice, dice Regiones geográficas principales Ahí está, mira El Salvador Del Salvador lo han visto el 48% De México el 10% Argentina el 3% Y Chile el 2% Es decir, la mayoría de personas que me han visto es de El Salvador Y es por eso que las ganancias que he obtenido con este video Han sido nada más de Aquí está, ¿dónde está? Está Ingresos Acá en ingresos Vamos a ver Y por eso es que solo he ganado 15 centavos Con 413 reproducciones he ganado 15 centavos Imagínate, acá tenemos 413 reproducciones Si lo multiplicamos por 2 llegamos a 826 Casi las mil O sea que por las mil voy a estar ganando quizás unos 35 centavos Tal vez 40 por 1000 reproducciones Imagínate, o sea Es poco Ahora bien Veamos todavía este otro video Mira, 413 tiene este Y este tiene 296 Y mira cuánto gané 3 centavos Multiplicamos el 296 por 3 Nos da más o menos como a 800 Casi 900 reproducciones O sea Y multiplicamos 3 por 3 son 9 Es decir, que a las mil reproducciones de este video Le voy a sacar unos 10 centavos de dólar O sea, todavía es menos que los 40 Que le puedo sacar al otro Pero te explico algo Mira, te explico algo Este video tiene 5 minutos 41 de tiempo Y recordá que lo normal para que YouTube te le meta más anuncios a tus videos Es que dure más de 8 minutos Entonces, en este caso Aunque el video sea bueno Aunque lo vean las personas de acá YouTube solo le pone un anuncio Máximo 2 a este video Y es por eso que también genera menos Pero aparte Este video Que todavía generó muchísimo menos Tiene menos tiempo de reproducción Nada más tiene 3 minutos 50 Entonces Por eso es de que hay que grabar videos de 8 minutos o más Para lograr meterle más anuncios al video Y ganar más Además, algo bien importante Este video Si te fijas en la portada Son niños Entonces dice que ese video Yo le puse que ese video Era creado para niños Entonces Al ponerle que es un video creado para niños La monetización es menor Ya que te le meten menos anuncios A los videos creados para niños Pero No vayas a salir de gracioso Saltándote ese paso Es decir Si en tus videos aparecen niños Ponele que el video está creado para niños Aunque no sea creado para niños Pero si en el video aparece niños Tienes que ponerle que es creado para niños Porque son las normas de la comunidad de YouTube Si no le pones YouTube Va a empezar a desconfiar de vos Va a empezar a ver De que en tus videos Hay niños Y que no le estás poniendo que es niño Entonces va a desconfiar de ti Y lo que va a pasar Es que si desconfía No te le va a meter los suficientes anuncios Ahora volvemos al video principal En este video Mira Este video Yo lo empecé a monetizar Ahora te voy a enseñar acá Desde la subida Vamos a ver Desde la subida Vamos a ver Desde la subida Ahí está Mira Desde la subida Este video Tiene un total de 86 mil reproducciones Pero este video Yo lo empecé a monetizar Desde que llevaba 60 mil A las 60 mil reproducciones Yo lo empecé a monetizar Y cuando llegó a 80 mil Es que yo perdí la monetización Entonces Estos últimos 6 mil 6 mil 400 Y fracción No se monetizaron Es decir Que de estos 86 mil Solo he logrado monetizar 20 mil reproducciones Si Y mira cuánto ha ganado Con esas 20 mil reproducciones Acá está Dice que Se ha ganado 113 dólares Con 52 centavos De un solo video Entonces Si dividimos Todas estas cifras Vamos a dar que Por 26 Perdón Que por 20 mil reproducciones He ganado 113 dólares Es decir A cuánto equivale Más o menos Cada mil A poquito más De 5 dólares Es decir Que por mil reproducciones He ganado Más de 5 dólares Imagínate Que nosotros He ganado 10 centavos Y 40 centavos Por las mil reproducciones Y que en este Y que en este He logrado ganar Más de 5 dólares Por mil Pero vamos a ver También las estadísticas De qué país Es que nos han visto más Vamos a ver La audiencia Vamos a ver La audiencia De este video Y mira Mira, mira, mira Mira lo que te estoy diciendo Acá dice Estados Unidos Lo ha visto El 55% De las personas Esa es la clave Es por eso Que muchos Youtubers Del Salvador Hacen contenido Como tirándolo Para allá Para aquel lado De Estados Unidos Porque si la gente De Estados Unidos Lo mira Te pagan muchísimo mejor Entonces Te fijaste Un video Que lo mira La gente Del Salvador Las mil reproducciones Te las pagan Como a 80 centavos 50 centavos Aunque Como te repito Mi video Duraba 5 minutos Pero si dura Los 8 O los 10 minutos Pues te le van a meter El doble Y entonces De esos 50 centavos Que pude haber ganado Yo con las mil Más o menos Te llega el dólar Si la gente Los mira Aquí en El Salvador Pero si los mira Estados Unidos Porque mira Cuanto dura Este video Este video Dura 8 minutos 24 Es decir Cumple con el tiempo Para que YouTube Les meta Los 5 anuncios Entonces Por este video Me han pagado Por 5 anuncios Ya no por 1 Ni por 2 Sino por 5 Aparte Por los anuncios Que me han pagado Son anuncios De Estados Unidos Que los pagan Mucho mejor Entonces Espero que te haya quedado Claro todo esto De más o menos Cómo es que YouTube Paga Cómo es que YouTube Mira las reproducciones Para pagarte No son mil No son un dólar Ni dos Ni tres dólares Si no Depende De muchas cosas Uno De dónde te miren Las personas Y dos Cuánto tiempo Dure tu video Porque dependiendo Cuánto tiempo Dure tu video Así va a ser Así va a ser La cantidad De anuncios Que vas a poder Meter en el video Y entre más Anuncios aparezcan Más vas a ganar Entonces Aquí está el dato Amigos Son datos reales No te engaño Por 20 mil Vistas Monetizadas Este video Ha logrado 113 dólares Con 52 centavos Y este video Sigue ganando Porque en la última semana Como te digo Tiene 1400 vistas La gente lo sigue mirando Por el tipo de información Si no la has visto Miralo Y ahorita pues En tres días Ha ganado 3 dólares Con 20 centavos A este video Le ha ido muy bien Sigue subiendo Sigue dándome Un par de centavitos Todos los días Y bueno amigos Con esta información Espero que hayas logrado Resolver Algunas de tus dudas Si todavía tienes dudas Acerca de cuánto paga Cómo paga Puedes dejármelo abajo En los comentarios Y yo con gusto Estaré respondiendo A cada uno De tus mensajes Si eres del Salvador Y crees que yo Te puedo ayudar A lo que sea A darte información Si quieres grabar Un video Algún día Un blog Escríbeme Nos ponemos de acuerdo Y será un gusto Hacer una colaboración Contigo 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 Con todos Me gustaría colaborar Amigos Estoy abierto a colaboraciones Así que Toda la información Espero que de verdad Te sirva Y que sepas Cuánto YouTube paga En El Salvador Por si estás pensando Entrarle al negocio Del YouTube Bienvenido Este mundo es muy grande Y las puertas Son bien anchas Para que puedan entrar Todos y cada Uno Que quiera ser parte De la familia De YouTube Así que mi amigo Te dejo Y con esta información Espero que te sirva Nos vemos en un próximo video Yo soy Rapidin Recuerda suscribirte Si no lo has hecho Activar la campanita Darle like También puedes suscribirte A nuestro canal Será un gusto Que seas parte De los miembros Del canal De Rapidin Vlog Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Gracias.